Música Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona Las cumbias cien agueras que se bailan suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan allá en Laredo, en Monclova y toda la zona Las cumbias cien agueras que se bailan suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Y eso dicen los muchachos porque la tropa no toca Las cumbias cien agueras que se bailan suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música Bueno, para los rayos campeones ¡En la América! Música Y ahora reciban un saludo muy especial De parte de yo ¿De parte de quien? De Monra El inmortal Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona Las cumbia cien agueras que se bailan suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Monterrey y también la bailan la zona Las cumbias cien agueras que se bailan suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Y eso dicen los muchachos porque la cumbia emociona Las cumbias cien agueras que se bailan suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Claro que sí Y te amo un saludo Para la gente del baile de la motoneja Colonia cien con vecinas a Monterrey Donde nació la cumbia colombiana Se va Se va Se va No te preocupes 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 No te preocupes